Quiero que le demos un fuerte aplauso a mi papá. Un aplauso a mi papá. Cómo lo amo a mi papá, veas. Cómo lo quiero. Cómo lo amo a mi papá, porque... Él se pone a chamear y pone música. Y desde chamaco, desde chamaco me encantó yo cantar. Mira, aquí está. Cómo lo amo a mi papá, veas. Un fuerte aplauso a mi papá. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ese es mi papá. ¿Verdad?